...ya no le clasificaría, sino que iría a la prórroga, iríamos a la prórroga. Así que qué daño le ha hecho, ojo Diego Milito, se planta dentro del castigo, le acompaña Ricardo Oliveira por el centro, intenta hacer un quiebro, ¡corre! Con un balón cedido de Chus Herrero, balón para Diego Milito, deja atrás de nuevo para Chus, va a centrar, punto de penalti, despeja. Vamos a ver quién es, no sé si es... Y el balón que lo despeja, finalmente César. ...historia dentro del castigo, y ojo al lanzamiento peligroso, balón al segundo palo, ¡remate de cabeza! ¡Gol! ¡Oriol, eh! ¡Oh! ¡Increíble! Ahí está el saque de nuevo de Jorge López, y Oriol... ¡Madre mía, qué golazo le ha salido a Oriol! Yo no sé si la buscó o no, le salió de chiripa, pero... ...recuerden que por lo menos va a tener que añadir el colegiado González Vázquez, un minuto, si no son dos, ¿eh? Porque Zapater, que vuelve a abrir hacia Chus Herrero, va a colgar, viene Milito... Va el balón, arriba, buscaba, ante la presencia de Óscar Serrano, atrapó el balón, lo suelta ya rápidamente hacia arriba. También está colocado, atención al lanzamiento, primer palo, ¡acabó! La presencia siempre inquietante de Oriol, que había... Tras el lanzamiento, otra vez, con los mismos protagonistas, López y Oriol... ...aunque en esta ocasión, despejado... Para, volado... Toca la pelota otra vez, la... Sí lo hizo Jordi... Dos fueras de juego para cada equipo, igualado en este apartado... Llevaba la pelota... ... ... ... Gracias.